La competición para un deportista lo es todo, al final es donde tienes la capacidad de superación de ti mismo y de superar a los demás. Esa competición es la que te da los resultados y es a la que siempre tienes que, poco a poco, superar. Y a veces solo es el que pasa primero la línea de meta el que se lleva la gloria, pero detrás hay un trabajo de todo el equipo. Cuando fracasa el equipo lo que tiene que hacer es tanto el ciclista y el equipo unirse y hacer una piña con el fin de que esto continúa y el siguiente objetivo hay que cumplirlo. Por eso digo que la unión del equipo es muy importante. Igor González Galliano siempre nos intenta motivar, intentar mantener siempre la concentración que es muy importante en la bicicleta. Mi principal motivación es sobre todo intentar superarme a mí mismo. Pero tiene que haber un equipo por detrás, por lo tanto yo lo que deseo es que en cada triunfo haya una implicación del equipo total porque los triunfos saben muchísimo mejor. El compromiso que tenemos todos con las letras que llevamos en el mayor, cada uno de los patrocinadores es parte de la familia del equipo total de los CAI, todos aportan su granito de arena y yo creo que todos hacemos una familia. ¡Gracias! 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 gradientcer ¡Gracias! Para poder des�dter Me Ahí Está En